Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a Televisión El Coronil. Hoy vamos a hablar del próximo 17 de septiembre, pero no solo porque dan comienzo la clase de la sesión de educación permanente de adultos del Barranco, que es lo más conocido como centro de adultos, sino porque aquí hay una representación de unas personas que nos van a contar su experiencia como profesora, como alumna que fue antes del centro de adultos y entre ellos también está el director de este centro. Vamos a pasar a presentarla. En primer lugar, empezamos por mi izquierda, está Gregoria Luque, que ella es profesora del centro de adultos de aquí del Coronil. También está con nosotros María Rosario Rincón, ella es alumna, al igual que Verónica Curado, ella también es alumna. Y Guillermo García, pues como he dicho antes, es el director del centro de adultos. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Bueno, Guillermo, están aquí porque estas tres personas juegan un papel muy importante en el centro de adultos, como todos los alumnos, imagino. Pero es una experiencia y un ejemplo a seguir también, ¿no? Por supuesto. La idea de querer hacer este programa es porque tenemos que exponeros la experiencia que tanto mi compañera Grego, como María Rosario, como María Rosario, como María Rosario, como Verónica, han tenido a lo largo de su trayectoria en un centro de educación permanente, en un centro de adultos. Entonces, hablando con ella, pues vimos la posibilidad de hacer este programa a modo de motivación, ¿no? Porque es interesante que sepan y que el pueblo del Cronil escuche su experiencia, la experiencia de las tres, y a ver si con eso conseguimos un poco de motivación a la gente para que luchen por algo que a lo mejor en otro momento no han tenido. Pues vamos a empezar por Gregoria, que nos cuente, pues, cómo ha sido tu experiencia, porque eres profesor adulto ahora aquí en el Cronil, este año. Pero, ¿de dónde vienes y dónde estuviste cursando como alumna del centro? Vale. Yo vengo de Marchena, pueblo de aquí de Sevilla, y estuve cursando la ESPA, que se llamaba entonces, enseñanza para personas adultas, en un instituto de mi pueblo. Pero, ¿con qué edad y qué fue lo que te motivó para empezar a estudiar de nuevo? Pues, tenía 28 años. Porque, ¿empezaste ya con la AGB terminada? Sí. Yo terminé la antigua AGB, tenía el graduado antiguo, y luego lo tuve que aparcar, por las circunstancias familiares, y ya lo tenía olvidado totalmente. Cuando, a esta edad, a la edad de 28 años, es una antigua vecina, me encontré con ella, estuvimos hablando, y me comentó que ella se había matriculado para sacarse el graduado en secundaria de adulto. Que, ¿por qué no me animaba? Que yo lo había dejado, pero que, mira, nunca era tarde para poder retomar los estudios. El resultado es que me decidí, me apunté, con miedo al principio, porque yo decía, y si no puedo, ¿lo tengo que dejar? ¿Listo? Y después digo, bueno, pues si no puedo, lo tengo que dejar, lo dejaré, pero si no lo intento, no lo sé. Y así fue como decidí a matricularme. ¿Te matriculas? ¿Estás y cursas? Dice, como yo tenía el graduado antiguo, pues en un año podía optar a sacarme el graduado en secundaria. Entonces, en el nivel 2, que es ahora, me matriculé, y bueno, la experiencia fue muy bien. Saqué el graduado en ese año, y como la experiencia había sido buena, los profesores me animaron a matricularme en el bachillerato de adultos, que también lo había allí en mi pueblo. Me matriculé en el bachillerato de adultos y empecé en primero. Claro, yo bachillerato de adultos era más horas que la EXPA, que entonces no la había semipresencial, como ahora, que ahora sí que está muy bien, porque para personas que están trabajando, le viene muy bien el no tener que asistir, a lo mejor todos los días a clase, pero cuando yo lo hice era presencial. Y nada, me animé, me costó, verá, me costó que al principio, os cuento, estuve una semana que dejé de ir a clase, porque yo decía que a mí nada da tiempo, yo tenía dos niños chicos, y que yo no veía a los niños, y que eran muchas horas. Total, que después de una semana, ya sí que fui a devolver un libro que me había prestado un profesor, y ya me preguntó, ¿qué te ha pasado? ¿has estado mala? Y le dije, no, es que lo voy a dejar, porque yo es que esto ya es mucho, ya no me da tiempo, y no puedo. Y me dice, ¿cómo que lo vas a dejar chicas ya? Si es que tú lo puedes hacer, si no te lo sacas todo en un año, pues te vas matriculando y vas sacando, y te lo tomas más relajadamente, y no te preocupes, verás como que tú puedes, que total, que me volví a animar. Y lo hice así, ya, y al final no dejé ninguna, me saqué primero. Pero ahí no se acaba todo, sino que sigues estudiando. Sí. Te pasas a... Ya era un reto personal, yo dije, ya si me saca primero, tengo que hacer segundo de bachillerato, y por lo menos tengo el título de bachillerato. Pero sin más idea que esa, ¿verdad? Que una vez que yo empezara diciendo, es que voy a hacer, no, el bachillerato, y hice segundo de bachillerato, lo aprobé también, y ya si me planteo yo, pero como eso, a título personal, no con idea tampoco de seguir estudiando una carrera, sino, digo, como he aprobado bachillerato, me voy a presentar a selectividad, con los chavales, no de adultos, sino con los chavales que se presentan, a ver si soy capaz de aprobar la selectividad. Y me presenté y aprobé selectividad. Entonces ya los mismos profesores, y mi marido, y mi entorno me apoyaban, y me animaban que tenía que estudiar algo. Y yo decía, pero es algo, y yo ahora voy a ir a Sevilla y venir todos los días, se me hacía un mundo. Chiquilla, tienes algo que perder, y yo, ¿no? Si no, pues nada. Total, que me matriculé en Magisterio, de la especialidad de inglés, porque siempre me había gustado mucho el inglés, y me había gustado dedicarme a la educación, lo que pasa que ya digo que lo tuve que aparcar en ese momento. Y muy bien, así es como llegué a la universidad, yendo y viniendo todos los días. Es decir, empieza en el centro de adultos, pero sin ningún objetivo de hasta dónde has llegado ahora, ¿dónde estás ahora, no?, de profesora. No, meta cortita. Mi primer objetivo era, pues, sacarme el grado de un secundario. Como me lo saqué, me animaron a sacarme el bachillerato, bachillerato, y luego ya sí me animaron a seguir estudiando a la universidad. Y del centro de adultos, ¿ha sido una opción? ¿La has elegido, especialmente, de dar clases en el centro de adultos, quizás por toda la motivación que tú has tenido? Sí, vamos, he puesto centros de adultos, sí que he puesto, y de primaria he puesto de los dos. Es cierto que ya estaba anteriormente en un centro, el primer año, estuve en un centro de adultos, y la experiencia fue muy gratificante, porque me identificaba con los alumnos que estaban en el centro. Como yo me había sacado también el graduando de secundaria en adultos, pues, quieras que no, sentía como la necesidad de, soy vuestra maestra, pero os ayudo también en lo que pueda, porque comprendo, yo también he pasado por lo que estáis pasando vosotros, ¿verdad? Verás que es una experiencia gratificante, pero que al principio asusta un poquito, porque cuando hace un montón de años que has dejado los estudios y vuelves a retomarlos, tienes ahí como que no sabes si vas a ser capaz, ¿no? Guillermo, ¿qué es lo que más cuesta? ¿El que ya se tiene una de avanzada o el que hace tanto tiempo que se han dejado los estudios? Hombre, todo influye, ¿no? Pero yo creo que por encima de todo eso está una cosa que acaba de decir, y creo que es la motivación, es decir, por encima de que te cueste trabajo, es normal. Si muchas veces somos los maestros, los maestros no somos dioses ni hacemos milagros, ¿no? Y nosotros continuamente tenemos que estar, digamos, preparándonos, mirando cosas, porque se nos olvida. Pues mucho más una persona que haya dejado de utilizar estas herramientas de la educación hace muchos años, ¿no? Pero todo se palia con el interés, las ganas, la motivación. Hay que trabajar, aquí no se regala nada. Bueno, ayer también, como decía, estuvo a punto de dejarlo porque ya eran muchas cosas, ¿no? Claro, sí. Algo que tengan que hacer... Vamos a ver, está claro que quien algo quiere, algo le cuesta. Sí, pero quiero decir que no lo tienen porque hacer todo a la vez. No, no, por supuesto. Puede, y ahora, ellos van a contar también la... Porque aunque ella hizo un adulto la presencial, pero ellos, tanto María Rosario como Verónica, están en la modalidad semi-presencial, que además se puede escoger por ámbitos. No, hace falta hacerlo todo en un año. Aquí no hay que venir con prisa. Aquí hay que venir a conseguir objetivos, a corto plazo, pero que se vayan consiguiendo cosas. Yo comprendo la necesidad que tiene mucha gente que llegue y dice, yo es que vengo que me dé el graduado, vamos a ver, yo no te lo puedo fabricar y dártelo, lo tienes que currar tú, ¿no? Y si eso te cuesta un año, dos años, tres años, si ya tienes 20 años o 30 años y en esos 20 años no lo has tenido, porque lo estés trabajando durante 3, 2, 1, 4 años más, tampoco va a pasar nada. Bueno, María Rosario, es un seguimiento quizás también de Gregoriano. Sí. Porque, primero, ¿cómo te planteas en empezar un día? ¿Por qué no antes o por qué ahora? Bueno, un día así, no, yo tenía siempre intención de continuar los estudios. Sencillamente la problemática, porque si la familia, porque había un momento determinado que cuando mi hija era un mayor, pues, pensé en continuar los estudios y de buenas a primeras, pues, me viene el nieto, ¿no? Entonces ya, para que ella continuara estudiando, pues, yo me quedaba con él, porque era pequeñita, ¿no? Entonces, ahí me paralicé en la idea de los estudios. Pero hace dos años, pues, en una actividad del Centro de Adultos de la Casa de la Cultura, estábamos ya finalizando y hablando tanto con Juan Argarín como con Guillermo. Y entonces me preguntaba, Juan se quedó un poco sorprendido, ¿por qué no continuaba los estudios? Y, claro, yo le decía que entre el tiempo, por el trabajo, porque mi trabajo es horas de oficina, pero también muchas tardes y los fines de semana, pues, era imposible, ¿no? Porque no podía asistir a las clases. Ya me contaron el tema de la semipresencial, la facilidad que se tenía. Entonces, me motivaron echar la matrícula. Yo pensando con la idea de, bueno, voy a probar de que si esto va bien o no, si yo me veo muy agobiada entre la familia y lo que es el trabajo, pues, dejarlo aparcado, ¿no? Aunque desde luego mi objetivo siempre es continuar aquello que dejé y que me gustaba. O sea, empecé, la verdad que al principio, eso hay que decirlo, que a todo el que abrimos la plataforma, porque trabajamos con los profesores que nos dan explicaciones, pero también con una plataforma que es con otros profesores de Arcalá, ¿no? Al principio es un mundo. Ves una cantidad de temarios, una cantidad de cosas que muchas veces parece que te van a escapar de las manos, ¿no? Y claro, yo hacía 30 años que había dejado de estudiar, muchos años, ¿no? Y te pones y te lo piensas, pero luego empiezas a cogerle otra vez el gusanillo, porque a mí me ha gustado ir con otros compañeros y compañeras. Y la verdad, pues, se forman los grupos. Tanto uno como otro nos estábamos motivando. Y al principio hubo gente que querían dejarlo hacia atrás, como decía Grego, sin embargo, entre unos y otros, pues, nos ayudábamos, ¿no? Y los mismos profesores también nos motivaban. ¿Y cuáles son tus objetivos ahí en el centro de adultos? Seguir adelante, ¿no? Ella ya ha terminado. Yo terminé a secundaria y he terminado primero de bachillerato. Este no lo he hecho aquí, en el coronel. Yo ya me he tenido que desplazar a Alcalá. ¿A mí en modalidad sin presencia? Exactamente. No tengo que asistir obligatoriamente a las clases, aunque desde luego yo me siento mucho más satisfecha cuando asisto a las clases, porque he escuchado las implicaciones de los profesores, he estado en contacto con los compañeros, pero bueno, debido a la distancia y también al trabajo, pues, muchas veces no puedo asistir. Sin embargo, pues, vamos. ¿Ya ha aprobado primero de bachiller? De hecho, ya tengo primero de bachiller y para mí, por ejemplo, una meta que ha sido el decir yo apruebo es la asignatura de inglés, que para mí yo no he dado nunca inglés, no tengo base, la he suspendido en junio y sin embargo, pues, ahora en septiembre la he aprobado y la verdad que estoy contenta. ¿Y tu objetivo próximo? ¿Hacer segundo de bachiller? Yo tengo ya, yo estoy en matrícula ya en segundo. Y me imagino que también queda continuar, ¿no? Pues, la verdad que ya que empieza, yo por lo menos la idea mía era continuar, a ver hasta dónde llegó. Mi idea es que todo el tema de relacionar con la animación. Siempre yo tengo que buscar la forma de que sea semipresencial o a distancia, por el hecho del trabajo, ¿no? El hecho de que tú tengas que estar todos los días en un trabajo, eso te coarta un poquito. Pero también hay otras, ahora mismo, la animación está abierta también para personas como nosotros y la verdad que se puede hacer, ¿no? De hecho, yo he tenido muchos compañeros que han estado trabajando, han estado todos por igual y también eso, entre la ayuda de los profesores y la misma de los compañeros, que muchas veces es un refuerzo impresionante y es una inyección de ánimo, pues se tira hacia delante y además se siente muy satisfecha por ser capaz de llegar aún más, ¿no? El ir subiendo, como yo digo, la escalera, perdón y perdón y ir aprendiendo poco a poco. Se va superando uno mismo, ¿no? Cada vez. Cuando pasa tanto tiempo, después de haber estudiado, los profesores dan algún método para estudiar, o sea, estudiar, cómo estudiar... Más que método, lo que intentamos es ayudarle a que sepan manejar las herramientas y las herramientas son internet, ahora mismo todos... Cada uno tiene su método, imagino, ¿no? Cada alumno. Claro, nosotros somos tutores de estos alumnos, ¿no? Lo que hacemos es, digamos, de alguna manera tutorizarle la labor que están haciendo en la consecución del título de secundaria y si para eso, pues hay que aclarar conceptos que no se tengan claros o que se hayan olvidado. Lógicamente, normalmente, cuando iniciamos el curso en el nivel 1, incluso algunos alumnos que nos llegan para el nivel 2, lo primero que hay que hacer es empezar a quitar de la araña y a recordar las tablas, a recordar operaciones básicas, reglas ortográficas, ¿por qué? Porque, pero, hombre, todo eso tiene que ir acompañado del esfuerzo del alumno, o sea, que está claro... Milagro no hay. Exactamente. Entonces, cuando nosotros decimos y recomendamos, oye, es que hay que leerse el tema, porque muchas veces el alumno quiere que nosotros le solucionemos el problema o la duda o la cuestión que tenga que resolver, cuando él es capaz de resolverlo, lo único que pasa es que se tiene que utilizar la herramienta esa para resolver, que es leerse el tema. ¿Cuántas veces decimos, oye, hay que leerse el tema? Una vez que te leas el tema y empieces a solucionar los cuestionarios, lo que sea, cuando te quedes parado porque no entiendas algo, aquí estamos nosotros. Pero, claro, el inicio tiene que ser por parte del alumno. Si tú no te has leído el tema y no has leído que A más B es igual a C, yo lo que quiero es que tú lo leas, tú lo asimiles y si tú ya a eso no te entra, pues entonces yo te lo intento explicar de otra forma. Pero si no te lees el tema, no vas a saber nunca que A más B es igual a C y eso no es tan complicado, el leérselo y ponerlo en práctica. Y Verónica, pues también tiene su propia experiencia en el centro de adultos. ¿Cuál es? Pues nada, yo quise apuntar a un curso de aquí, de la OFE y no me dejaban porque no tenía graduado, entonces fue cuando me animé a apuntarme, pero yo fui allí a hablar con Guillermo, fui clara y le dije que yo no me acordaba de nada. Es que, Verónica, había estado en la EGB pero no había llegado a terminar la EGB y entonces pues todavía las lagunas eran más grandes. Entonces me apunté con las personas mayores y a raíz de que estuve todo el año y aunque las tablas todavía no me las sé. Bueno, pero este año ya te la va a tener que saber. Ya estuve allí este año, me sirvió de mucho y ya el año pasado fue cuando me metí en la secundaria y la verdad que me ha ido... No es tanto, ¿no? Como te imaginabas, ¿no? Hay que estudiar mucho, pero que no es... El año pasado tuvimos un grupo de alumnos entre los que estaba Verónica que más o menos tenían un perfil, unas características similares que pensamos que en vez de que cogieran los tres ámbitos de una vez, pues lo hicieran poquito a poco. Aquí, vuelvo a repetir, a lo mejor lo hago muchas veces a lo largo de este programa, pero es que es importantísimo. Las metas hay que conseguir... Bueno, ya no lo pueden decir ellas por experiencia. Hay que ponérselas a cortito plazo. O sea, no a cortito plazo, perdón. Pequeñas metas. No decir, yo esto lo tengo que tener... No abarca mucho. No, no abarca mucho, porque entonces cuando viene el aburrimiento, la desesperación, yo con esto no puedo. Entonces ellas, el año pasado, lo estuvimos hablando Juan y yo y les aconsejamos que en vez de que cogieran los tres ámbitos que se metieran en un ámbito, aprendieran el funcionamiento de la plataforma, que quiera o no, es un mundo, porque ponerte delante de un ordenador, entrar en internet y buscando información. Bueno, habéis mencionado, tanto Miguel Rosario como tú, la plataforma. ¿En qué consiste eso? La plataforma es un, digamos, como un portal, una web, que está creada desde la Consejería de Educación, donde están todos los temarios que se dan en la secundaria. Entonces, digamos que los alumnos que van a venir o se van a matricular este año para hacer o continuar haciendo secundaria, todos los contenidos, entonces sociales, matemáticas, todos están en esa plataforma. Y todo hay que trabajarlo a través de la plataforma. Entonces lo primero que tenemos que hacer cuando llegan nuestros alumnos es enseñarlos a manejar un ordenador. Que nosotros no tenemos libros. Libros no, bueno, le aportamos una fotocopia por si alguien lo quiere tener en papel también, pero bueno. Pero que no son libros como estamos acostumbrados cuando en el colegio o en el instituto, sino que en la plataforma te puedes descargar, como dice... Los contenidos, los descargas. Los descargas, son temarios, te lo vas leyendo, te lo vas viendo. Y las actividades también se cuelgan en esa plataforma. A lo mejor te mandan las mismas tareas que tienen los ejercicios, los deberes, como dicen los chiquillos, que los mandan los profesores. A nosotros no lo hacemos en papel. Lo tenemos que hacer todo en ordenador, mediante vías informáticas. Y luego pues se lo enviamos a los profesores, tanto aquí a los profesores del Coronis como a los de Alcalá. A ambos hay que enviárselos. Y te valoran una parte que la valoran los profesores de aquí y otra parte son los profesores de Alcalá. Porque nosotros tenemos que pertenecer, para hacer la secundaria a ellos, tenemos que estar adscritos a un instituto. En este caso, el instituto de referencia que tenemos es el Cristóbal de Monroy de Alcalá de Guadaira. Continuando hablando con el tema de Verónica, entonces deciden, me lo cuente ella, bueno, pues vamos a hacer un ámbito. Entonces, ¿cómo ha sido la experiencia de coger un ámbito? Pues ha sido a costa de trabajo, pero estudiando y teniendo ganas, pues la verdad que sí. Al menos yo he salido muy contenta y tengo ganas de seguir. El objetivo que ya se ha marcado este año, ella y el grupo donde estaba ella, pues los dos ámbitos que les quedan para terminar el nivel uno, lo hacen este año. Ya el año pasado estuvimos también creándole las bases para que tampoco le viniera de sopetón. Entonces, ellos se matricularon el año pasado del ámbito social, pero al mismo tiempo estuvimos repasando un poco todo lo relacionado con científicos, técnicos, matemáticas y algo de comunicación, incluso inglés, porque muchos de ellos no habían dado inglés en su vida. Entonces, ya el año pasado se iniciaron un poquito, porque este año ya, digamos, hay que coger todo por los cuernos y ya hay que sacar el ámbito. Y si todo va bien, porque va y bien, porque además hay mucha gente que dice no, es que yo no sé, ya no puedo, yo no sirvo. Yo no sé, aquí sirve todo el mundo. Todo el mundo sirve. Un objetivo que se planteó el año que estuvo en formación básica con las mujeres, decía que no, ay, yo, yo no, yo no. ¿Cuál fue? ¿Lo sacaste? Pues claro, que se puede sacar todo. Y servimos todo el mundo para todo. Lo que tenemos que, de alguna manera, implicarnos. Lo que se ve es que, a pesar de que hay un gran número de alumnos, estáis muy individualizado o personal, ¿no? Con cada alumno, ¿no? Que lo tomáis de una manera muy personal con cada alumno. Es que la educación de adultos es, digamos, tiene que tener un proceso educativo casi individualizado. ¿Por qué? Porque cada uno tiene distinto nivel. Entonces, aunque hay cosas que se hacen, digamos, de forma general para todo el mundo, pero después, y además, Grego puede contarlo, porque ella ya ha estado como alumna y como maestra. Es una enseñanza muy individualizada. Por eso, cuando muchas veces tenemos reuniones con la inspección y eso, no se dan cuenta que a nosotros, que la educación permanente de adultos es una educación especial. Porque aquí no se puede tratar a los alumnos como a los niños del instituto ni del colegio. ¿Por qué? Porque son perfiles y características distintas y son personas que requieren una atención individualizada. Entonces, a mí muchas veces me choca un poco esto de las ratios. Las ratios, tienen que caber 30 alumnos por clase. ¿Cómo ves? Yo, como he dicho antes, no soy mago ni Dios para poder atender a 30 personas porque, entre otras cosas, no están todos al mismo nivel. Entonces, las ratios en los centros de educación permanente deben de ser, entre comillas, porque cada uno tiene unos objetivos distintos. Pero bueno, que al final se consiguen las cosas si hay entrega por parte de todos porque esto al final se consigue hacer un equipo. Además, muy bien, como tú has dicho, un equipo porque entre los mismos alumnos se forman grupos, grupos ya de trabajo o de colaboración o como queramos llevar. y la verdad que es muy bonito porque lo que ella sabe lo comparte conmigo y lo que yo sé lo comparto con ella, ¿no? Es un poco compartir las cosas cada uno. Y la verdad que es que el tiempo a lo mejor que alguien falta por el hecho del trabajo porque hay veces que había personas que estaban trabajando en el berbeo y se levantaban muy temprano y llegaban los niños y no podían asistir. Entonces, las demás pues cogíamos y le enviábamos la información o se la pasábamos. Es el compaguinismo, ¿no? Se vive el compaguinismo mucho más. Pero haciendo un poquito hincapié a lo que está diciendo María Bessario, las cosas hay que decirlas, aquí no somos adivinos. Entonces, si un alumno falta un día, lo que sea, no somos nosotros los que tenemos que estar pendientes de qué te falta que no hagas eso, sino es ese alumno, esa persona la que se tiene que integrar con sus compañeros y preguntar, pedir, oye, ¿qué hiciste y ha hecho esto? Pues me lo puedes dar, hazme una fotocopia, lo que sea. Pero, en definitiva, hay una cosa que siempre intentamos tener presente que es, como su nombre indica, estamos en un centro de personas adultas, pues por eso queremos que la gente maduren y sean adultos. ¿Qué ocurre? Que muchas veces cuando nos llegan los alumnos jovencitos que vienen del instituto y eso, se chocan un poco, fracasan, ¿por qué? Porque nosotros aquí no, ellos vienen con ese concepto de, voy a trabajar al colegio, voy a trabajar al instituto, no, esto es un centro de personas adultas y aquí vamos a tratarte como un adulto, por lo tanto, eh, y eso es porque quieren, no porque nadie te obliga, se supone. Eso es una cosa que cada vez que llega, yo cada vez que estoy en el espacio en el centro y ve entran a la madre con el chaval o la chavala que ya ha terminado el proceso del instituto, ha llegado a los, bueno, nosotros no más que podemos admitir mayores de 18 años y llegan, pues han terminado, han estado los 16, 17 años sin hacer nada y ahora he llegado con 18 años pero viene con su madre o con su padre. Digo, si vienes obligado no vas a conseguirlo, tienes que venir totalmente convencido de que tú quieres hacer eso y porque al final se va a estrellar. O sea, yo cuando alguien me llega y me dice, es que mi niño tiene que, señora, si su niño no quiere hacerlo, apaga y vámonos, cuando lo quiera hacer y cuando esté motivado, y esté convencido de que quiere hacerlo, entonces que venga para acá. Pero no, vamos a dejar ya, porque entre otras cosas, como nosotros no podemos admitir, menores de 18 años, una persona con 18 años ya, mayor de edad, por lo tanto, que no venga de la manita de la madre ni del padre porque se va a estrellar. Porque obligar para qué? Para qué vamos a obligar. Esto tiene que ser que esté uno convencido. Y Gregoria, tú cuentas a tus alumnos, a tus experiencias y ellos se sorprenden y se animan a la vez. Yo creo que sí. Yo ya digo, tuve la experiencia de adulto el primer año que empecé a trabajar y cuando les contaba que yo empecé como ellos se sorprendían porque yo creo que eso, van como yo iba al principio, con la idea de que iban a sacarse el graduado en secundaria, que además te hace falta para cualquier trabajo hoy día te lo piden. Pero no piensan ellos que pueden llegar más allá y los entiendo porque yo tampoco iba con ideas de llegar más allá, me los fui marcando poquito a poquito. Entonces yo, ellos se sorprenden y a la vez les servía de ánimo, de motivación. Ver que si yo, como yo les decía, si yo lo he conseguido, vosotros podéis conseguirlo porque yo no tengo nada especial que no tengáis vosotros. Esas quizás sean las palabras para las personas que están ahí que todavía están en duda o que creen que no pueden hacerlo. Que lo digan ellas, ¿no? Yo creo que quien quiere conseguir algo lo consigue, seguro. Como cuando quieres conseguir ser la pareja o el novio de alguien y no sabes por qué calle te vas a ir para encontrarlo. Bueno, pues esto es igual. O sea, ¿por qué calle tienes que ir para conseguir el objetivo? Que es la consecución del título, pues. Por la que sea, pero al final lo tienes que conseguir y lo consigues. Si quieres algo, lo consigues. ¿Comentar algo más para animar al personal? Venga, Verónica. No, no. Dile a la gente cómo se está allí en el centro. Nada, yo estoy muy bien y aparte, esto está aparte de ayudar porque yo, por ejemplo, tengo un niño en el instituto y yo antes no era capaz de explicarle nada y ahora sí soy capaz. Pero, hombre, y animo a que se apunten y que vean lo que es la experiencia alta. Es que eso es otro de los objetivos. No tiene por qué todo el mundo tener como objetivo conseguir la titulación. Simplemente por coger cultura, o sea, por prepararte para cuando tu hijo, muchas veces nos encontramos con personas con veintitantos, treintitantos años que no han terminado su estudio por los problemas que sean y ahora les cuesta y a lo mejor quién sabe si ahí está la clave del fracaso escolar que si nos preparamos los padres podemos transmitir a nuestros hijos los conocimientos teniendo o sin tener títulos pero si yo sé que esto que me están explicando me va a servir para yo después ayudar también a mi hijo que no es solamente conseguir el título sino y bueno y hay una cosa que yo creo que ya tenemos que tener muy clara que es perder la vergüenza es que yo no voy al centro adulto porque me da vergüenza porque más bueno ya se están apuntando los hombres ¿no? animando poquitos pero bueno vamos a tener que seguir tirándole de la oreja es una pena es una pena yo no sé si leísteis un artículo que escribí una vez a lo mejor fui demasiado duro ¿no? en una de las revistas de servicios sociales de aquí del Colony y hacía una crítica a los hombres de aquí del pueblo es lo que más o menos venía a decir que era mucho más importante estar en el bar o jugando una partida de dominó que leyendo si se quiere para todo el tiempo porque a mí me gusta ir a los bares y me gusta jugar dominó y la música pero también tengo que tener mi espacio de tiempo para culturizarme porque al final lo que hacemos es culturizarnos y eso es importante para vivir no solamente que comer sino que también hay que tener cultura comer y beber no es lo único para poder vivir y bueno y estamos hablando de que a partir de los 18 años cualquier edad ¿no? si, si no hay límites hay por debajo por arriba nada de hecho hemos tenido alumna había una alumna que para descanse Francisca que Francisca no me acuerdo del virus está haciendo ahora y está haciendo ahora su secundaria está en el grupo con velo y te comentaba lo de Francisca Carmona era una señora que tenía un nivelazo lo que pasa es que no tenía titulación y yo la intenté convencer cuando estábamos en el barranco entonces que se metiera porque entonces estábamos nosotros el graduado escolar antiguo y yo le decía Francisca es que usted está preparada para conseguir el graduado escolar anda y no lo hizo porque no quiso pero que tenía y esa mujer pues tenía ya casi 70 y tantos años o sea que que no hay no hay límites de edad quien algo quiera hacer nunca es tarde para por eso se llama educación permanente nunca hay que tener ganas de aprender pero es límites de edad bueno pues el próximo lunes 17 ya han comienzo las clases ¿cómo se plantea el curso? pues iniciamos con la presentación que se va a hacer 17 a las 6 y media en la Casa de la Cultura a la cual deben de asistir todos aquellos alumnos que hayan presentado ya su preinscripción o su inscripción pero quien no lo haya hecho el plazo lo tenemos ahora mismo abierto hasta el hasta el viernes pero si hay alguien que tenga mucho que tenga interés de de realizar su andadura en educación permanente ese mismo día 17 a las 6 y media de la tarde aunque no tenga preinscripción o inscripción para el curso que se vaya para allá que lo atenderemos hombre la limitación que tenemos en el centro más que otra cosa son los espacios pero bueno si hay que hablar con el alcalde o con el ayuntamiento para que nos nos den más aulas como el edificio tiene más aulas pues se cogerían más aulas hay una cosa que es importante y me gustaría hacer hincapié que se ha sacado ha salido durante el desarrollo del programa que es que no se deben de aburrir la gente y que no abandonen exactamente que no se aburran porque ese es el problema que ocurre muchas veces en el año pasado tuvimos un gran índice de asentismo de falta de alumnas que habían empezado empezó a estir más de 30 en el nivel 1 y cuando pasó la navidad después se quedaron en unos 15 o 10 ¿no? 10 ¿pero esas personas son las que se esfuerzan menos las que van peor y se desaniman? es que ¿le entran pánico? sí yo por mi experiencia bueno ella iba bien se asustó un poquito es que te da un poquito de miedo ¿crees que no que no eres capaz de compaginar tu trabajo o tu familia con la educación ahora? y es eso más que sean personas que no les gusta o que no y necesitas a alguien que te digan que sí puede hay que dedicarle hay que dedicarle por supuesto claro un tiempo hay que organizarse programarse en el día a las 24 horas del día hay tiempo para todo entonces esa persona que que abandonan es porque no se organizan creo yo y además se quieren nosotros muchas veces Juan y yo decimos que aquí la cuestión es aguantar aguanta que el primer trimestre se te hace un mundo pero el segundo ya es mejor ¿verdad? y si pasamos ya al tercero y al final dice oye esto ha pasado me da cuenta pero hay que aguantar hay que estar hombre por supuesto hay que trabajar no se regala nada regalarse no se regala nada pero si se esfuerza un poquito se aguanta no se puede tirar la toalla a la primera a la primera dificultad a la primera piedra no nos podemos no nos podemos caer podemos ropesar rodar un poquito pero me vuelvo a levantar y seguimos en el camino y se consigue seguro pongo ejemplos de personas que estaban conmigo y que decían si yo no apruebo en el primer trimestre yo me quito y decía bueno y por qué porque tú no apruebes una no vas a conseguir la siguiente y bueno luego cuando veían que a lo mejor no habían aprobado aunque fuese con la nota bajita pero decía bueno he sido capaz voy a continuar y ya continuaba con más ganas ya le echaba más cuenta a lo que tenía y además bueno eso yo siempre digo contando con los demás contando con los maestros contando con los compañeros entonces pues se hace más fácil pero el primero bueno porque yo hablo de por ejemplo del año este anterior que era bachillerato yo me tenía que desplazar era un sitio que no conocía a nadie totalmente nuevo porque aquí cuando estás en el coronel que era que los conoces a ellos a los maestros y también conoces a toda la gente que están contigo porque en el pueblo nos conocemos todos pero sin embargo yo entré en un sitio donde el primer día en el aula habíamos 120 personas 120 alumnos por cada profesor entonces tú ves aquello y tú dices ¿dónde voy yo? ¿qué hago? para colmo pues aquí son tres ámbitos que son cinco asignaturas realmente sin embargo yo tenía ocho este año en bachillerato yo decía ocho increíble esto es imposible sin embargo luego cuando ya te vas adentrando poco a poco vas cogiendo la onda de cada uno como es cada cada maestro cada profesor que te toca como va cada la línea que lleva cada uno como tienes que trabajar tú te vas asegurando tú misma y la verdad que el primer tramo es muy complicado pero a partir del primer tramo ya va solo hay una cosa que hay un aspecto que también es importante hacerle ver a la gente que tienen algún tipo porque seguramente a partir de que vean este programa van a decir oye pues mira me voy a plantar que no piensen no es que yo como no no tengo nivel yo no sé que no pasa nada que nosotros y que la gente hay mucha gente que dice ah pero yo no me voy a meter con las mujeres mayores pero porque no ¿te pasó algo? no no te comieron ni te al contrario le sirvió de motivación porque decía oye yo aquí tengo que ponerme las pilas porque esta mujer que tiene 40 años o más que yo domina esto y yo pero que pasa que en el momento que estás mira está claro que la edad mientras más joven eres más rápido absorbe las cosas entonces en el momento que estuvo un año se puso las pilas se cogió la base que tenía que tener pasó a la secundaria hay gente que dice no no yo vamos a decir lo que no queremos es que os estrelléis cuando alguien te dice o el profesor del centro de adultos yo creo que tendrías que meter aquí es porque lo que no queremos es que te aburra que te estrelles que sino que ayudarte que para eso necesita estar un tiempecito las casas que construirla desde los cimientos hacia arriba no empecemos por arriba porque entonces se cae la casa seguro bueno pues añadir algo más a todo esto que hemos hablado porque cada uno quiera venga a decirle algo a la gente yo desde luego animo a todo el mundo a que se apunte empiece desde lo que pueda porque siempre te tienes que exigir pero siempre como dice Guillermo desde lo que tú puedas desde lo que tú sabes y sin prisa y sin prisa metitas cortas hay veces que la gente entran en el nivel 1 pasan el primer examen y pueden ya porque aprueban o por lo que sea y deciden que van a nivel 2 aquí esa oportunidad la hay en la semipresencial y luego ahora me invito en el mundo que vivimos en la sociedad que vivimos todo es competitividad para como decía Verónica para un simple curso de SPO te exigen que tengas el graduado escolar como mínimo y ya el graduado escolar se ha quedado vamos desvasado y lo que te piden es la ESO o la ESSA entonces el hecho de que tú tengas esa titulación te va a aportar que tú puedas presentarte a cursos a otro tipo de trabajo que antes no tienes la oportunidad y ahora yo invito pues como está la situación de crisis lo que nos piden es título al máximo y luego por otra parte yo creo que también cada persona tenemos que ponernos una meta y yo lo digo para mí es muy gratificante el que yo tenía la idea desde hace una serie de años y que hoy en día pues la he conseguido así que es una satisfacción personal es increíble ¿no? como te sientes ¿no? eres capaz de llegar ahí bueno yo más o menos lo que ha dicho la compañera María del Rosario es animar a la gente a que se matricule en el centro de adultos que no tengan miedo que todo el mundo vamos al principio con este miedo de no sé bueno no sé ya iremos viendo poquito a poco y yo creo que por parte nuestra de los maestros que vamos a estar en el centro de adultos pues le ayudaremos por supuesto con su esfuerzo y con el nuestro se consigue la meta que uno se propone Verónica ¿tú querías? lo mismo que ella que también que te sirve de mucho te levanta la autoestima ¿que sí? pues simplemente pues hacer un pequeño resumen de lo que de lo que es el centro nosotros tenemos desde la formación básica o sea personas que no saben nada personas que tienen un nivel de de alfabetización pues analfabetos neolector y vamos digamos lo que es la primaria es lo que nos llamamos nosotros lo que es la primaria en los colegios de nuestros hijos es lo que llamamos aquí la formación básica es decir iría desde nivel 1 y nivel 2 lo que es primero a sexto y después tenemos la secundaria pero además también tenemos unos planes educativos no formales es decir que no no son para conseguir ningún tipo de título ni ningún objetivo de de diploma si son certificados se pueden certificar que son pues planes de cursos de inglés de informática para la gente que quieran es decir que también estamos hablando de que alumnos que ya han cursado han realizado unos estudios o ha dicho bueno pues yo ya hasta aquí he llegado haya conseguido o no y que pero quieran continuar en el centro de adultos lo pueden hacer a través de esos planes informática en cultura andaluza en inglés y si surgen algunos más pues se pueden poner en funcionamiento otro tipo de planes y nada pues decirle que estamos en en el centro polivalente en la primera planta que iniciamos el curso el día 17 a las 6 y media de la tarde y que ya a partir de ahí pues se le irá dando los horarios y las indicaciones a cada uno para para cuando tienen que ir nuestro horario de clases de 4 a 9 hay gente que tendrá que ir a las 4 siempre se intenta respetar un poquito el horario laboral pero hay veces que no nos queda más remedio porque no tenemos otras franjas horarias y animar a todo el mundo que si se quiere se consigue bueno y hay que darle la enhorabuena totalmente porque han aprobado con creces todos y además esos retos son los que te hacen fortalecer y ser fuerte en la vida es decir oye que he conseguido aquello y todo el mundo puede conseguir todo pues muchísimas gracias le he dicho enhorabuena a las 3 y también pues buenas tardes a todos vosotros y esperamos en un próximo programa